Y recordaos, si son muchos, nos desvolvemos, si son pocos, nos escondemos, y si no hay naiden, adelante mis soldados boyacacunos, que pa' morir fue que nacimos. Muchas gracias. En los dos capítulos anteriores visitamos el hermoso pueblito boyacense, donde conocimos varios planes y opciones de hospedaje. Luego llegamos a Playa Blanca, donde aprendimos de este lugar mientras dábamos un paseo en lanche. Hoy terminaremos este viaje por Boyacá, no sin antes descubrir otros planes en Playa Blanca, revisar opciones para almorzar y de empaparnos de un fragmento muy importante de nuestra historia. ¿Qué precio tiene? Hay de 15, de 20. ¿Cuál es la diferencia? Más lejitos y más cerca. Más lejitos y más cerca. ¿Y el animal? ¿Depende del animal? No, no. ¿No? El recorrido es este. El mirador, todos los que hayan mirador, los 15 mil. Y los otros, los que van a salir a escalar, el mirador, 20 mil. ¿Qué precio tienen alquilada? 10 mil pesos, 8 vueltas acá en la pista. 8 vueltas. 8 vueltas. ¿Todas son iguales? Todas son iguales, todas corren iguales. Todas corren iguales. 8 vueltas, 10 mil pesos. 10 mil pesos. Ahí está, gracias. La porción. Acá, vale 20 mil pesos, alcanza casi para dos personas. Viene, hay cerdo y reza. Y viene con papa salada y envuelto. Cerdo y reza. ¿Y de tomar aparte? Sí, de tomar aparte y hay sopita con chupa de trigo. ¿Qué vale la sopita? La sopita vale 5 mil pesitos. Y aquí para la zona de camping es por dónde, por qué lado le dan un envío. Desde la reja, por donde quiera, hacia allá, hasta la otra. ¿Y de dónde le dan una información para acampar o es con quién? No, superse arma el camping por la tarde, a las 6 de la tarde ya pasan entregándole, vale 10 mil pesitos, 10 mil por carpa. Por carpa. O sea, no, una arma donde quiera y por la tarde pasa. Sí, luego le hacen sus recibitos y quiere apagar de una vez. Ah, ok. ¿Y hay baños los de allá? Sí, los de allá. ¿Y hay ducha también, cierto? Sí, claro. Pues si no se baña, si le alcanza el agua. Sí, le alcanza el agua. En medio de la playa hay otro restaurante donde puedes almorzar. Sin embargo, para mi gusto, estaba demasiado lleno y quise visitar mejor lugar que pude ver mientras daba el paseo en lancha, que resultó además ser también hospedado. Hola amigos, un sitio espectacular, muy cerca al lago de Totan, el arcoiris del lago, restaurante y hospedaje. Ya les vamos a hablar de qué precios manejan, cómo deben hacer para reservar para llegar a este paraíso. Bueno, entonces, hotel y restaurante del arcoiris. Del lago. Del arcoiris del lago. Una habitación para pareja. Con una espectacular vista. ¿Qué precio tiene esta? 110. 110 mil pesos. Esto es la familia para 7 personas. Para 7 personas. ¿Qué precio tiene? 40 por persona. Ok. Y a la chimenea. La suite nupcial. ¿Qué precio tiene esta? 120 mil pesos. 120 mil pesos. A esta vista. Cuando uno la toma, le prenden la chimenea. Sí señor, claro. A la hora que desean prenderla. Está espectacular. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Brian. Brian, ¿qué servicios se ofrecen acá? Tenemos hospedaje, restaurante. Sí, hay también servicios de lanchas, esquí, caballos, cuantrimotos en la playa. Ok. Pasamos a pie cinco minutos. Muy cercano al lago de Tota, ¿no? Más cerquita no se puede. No encuentran ninguna a la orilla del lago. Perfecto. Para llamar, se debe reservar en Semana Santa, Diciembre, vacaciones y el resto del año, no necesidad. O sea, temporada alta reservada, de resto normalmente no hay problema. Salimos de Playa Blanca con dirección a Sogamoso y con la firme intención de tomar rumbo hacia Bogotá. Sin embargo, saliendo de Duitama y en la vía hacia Paipa, tomamos un desvío a la izquierda que nos llevaría a un lugar emblemático que recomiendo no dejen de visitar. Bueno amigos, en Boyacá no solamente hay hermosos lugares, bella gente, también hay historia, nuestra historia que es importante conocerla. Estamos en el pantano de Vargas, vamos a conocer, a escuchar un poco de la historia que encierra este mágico lugar. Esta pistola al impactar, estalla, por eso es que el brazo le queda colgando y un solo tendón. Es rápidamente trasladado a la ciudad hacia la casa de Varguitas, donde allí tenían el cuartel general, y pues allí le tienen que amputar o cortar el brazo con un serrucho, para que no le diera gangrena. Él ve caer su brazo, con el otro lo levanta y dice, si con este brazo vencido, con el otro venceré. Viva, viva la patria. Pues después de esto, la batalla va a favor de los españoles, y pues los españoles suben al cerro de la guerra y clavan su bandera. Barrero, desde la casa de las seis ventanas al ver ondear la bandera española, se siente orgulloso, piensa que ya ha ganado y dice, viva, viva el rey de España, que ni Dios con su infinito poder podrá quitarme esta gran victoria. Bolívar, desde aquel cerro asustado, pues ve que vienen muchos hombres de cuatro en fondo. Él invoca a la Virgen de Tutazá, aunque se le olvida el nombre, y termina diciendo, oh virgencita, de allá, de allá de donde hacen los diestecitos, se nos vino a la caballería encima y se nos sabe perder de toda esta batalla. El coronel Rondón que lo estaba escuchando interviene y le dice, mi general Bolívar, ¿cómo es posible que se nos sabe perder la batalla? Si es que yo ni mis hombres hemos luchado, permítame hacer una entrada. Bolívar le responde, haga usted lo que pueda, salve usted, la patria. La patria. Pues esta frase es muy reconocida, ya que es el lema de la caballería. Él se dirige hacia los otros hombres, él era llanero, y les dice, camarita a los de caballería, los que sean valientes, sígame, porque llegó el momento de triunfar o morir. En el momento solo lo siguen 14 lanceros, que son los que están en esta escultura, 15 con Rondón. Que cae en torrencial aguacero, los españoles, trajes de paño, otras hasta la rodilla, se mojaron, quedaron totalmente pesados. Nuestros patriotas, pues fue más fácil, ya que ellos eran llaneros, venían con poca ropa, hasta desnudos. Pues desnudos podemos ver el primero que está en el monumento, que es Rondón, que él venía completamente desnudo en esta batalla. Y peleaban con una simple lanza, en ese momento es que nuestros patriotas les ganan a los españoles. Ya que los españoles el armamento que tenían ellos era pólvora, la pólvora se les mojó y quedaron totalmente desarmados. Pues acá se da un gran encuentro, el de Capitán Beoya, español, y el de Sargento II, Inocencio Chincada de los patriotas. Se lanza con tres hombres más, le mandan cuatro lanzazos por delante, Inocencio Chincada. Pelolo logra esquivar todos, pero queda de espalda. Son otros cuatro lanzazos, un lanzazo de esos logra impactar el cuerpo atravesándolo del avalado. Pues lo sorprendente de este hombre es que él se levanta, se saca esta lanza y con esta misma lanza mata al Capitán Beoya dejándolo al instante muerto. Pues la batalla toma otro giro inesperado a favor de nuestros patriotas. Rondón, sube al Cerro de la Guerra, quita la bandera española y clava la tricolor. De los momentos era la bandera de la Nueva Granada, era la primera vez que incensaba esta bandera. Bolívar ve un día de esta bandera, toma a su famoso caballo palomo que le había regalado a la señora Casilda Zafra de Santa Rosa de Viterbo. Se dirige hacia el Cerro de Cangrejo, hoy en día donde viene el monumento, y recibe a Rondón diciéndole, mi coronel Rondón, es usted el héroe de la patria. La batalla de aquí del Pantano de Vargas dura aproximadamente ocho horas y media. Hubo más de mil muertos, fue la más sangrienta que hubo en esos tiempos. Se destaca que en la batalla de acá del Pantano de Vargas peleó una única mujer. Ella se llamó Simona Amaya y muere desangrada aquí en el Pantano de Vargas. Luego tomamos una vía secundaria hacia Paipa, que además de divertidas curvas, está adornada con hermosos paisajes. Mientras la transito, ya recorriendo el camino de regreso a casa, no puedo dejar de sentirme orgulloso de tantos héroes que entregaron, y que aún hoy entregan su vida para que todos nosotros podamos recorrer libremente estas hermosas tierras. Dejo Boyacá con la seguridad de volver muy pronto. La atención de su gente, los paisajes y su historia dejaron una profunda huella en mi corazón. Pero se animen a visitarla y descubrir ustedes mismos la grandeza de esta tierra. Nos vemos en una próxima aventura donde el Tolima Grande, la tierra que me vio nacer, será nuestro anfitrión. ¡No se la pierdan!